El primer día de esta acción judicial y esta presentación lo que ha mediado es un fallo muy contundente de la Corte en relación a la constitucionalidad de la ley y en relación a un concepto que parece filosófico, pero no lo es tanto, respecto a qué es la libertad de expresión, donde plantea que además del derecho individual es un derecho colectivo de toda la sociedad acceder a un debate vigoroso y abierto de ideas. En este sentido me parece que la presentación del Grupo Clarín se marca en un concepto de libertad de expresión que ha sido determinado constitucional por el Supremo Tribunal del país y que en este sentido no les ha dejado más herramientas que el cumplimiento de la ley. Por supuesto, ahora hay que ver si la presentación la cumple o no, pero en primer término yo quiero resaltar eso. Lo primero que se conoció fue el comunicado de prensa que llevó adelante el Grupo Clarín en forma conjunta con la presentación y en la cual de un conteo rápido, como bien has dicho, uno sumaba la cantidad de licencias de cable y faltaban licencias. Analizada una parte de la presentación escrita que ha circulado por internet, lo que ellos solicitan es que algunas licencias que hoy son licencias autónomas se conviertan en extensiones. Para darte una explicación, para darte un ejemplo, la plata. La licencia de la plata, la licencia de Berizo y la licencia de Ensenada. En su conteo solicitan que la principal sea la de la plata y Berizo y Ensenada sean consideradas extensiones. Es decir, parte integrante de la licencia principal y no licencias autónomas. Y ahí es donde empiezan a aparecer las licencias que en la primera cuenta no aparecían. Respecto a cómo va a ser el sistema de transferencia o decisión que adopta el Grupo Clarín, poco consta en la presentación que han realizado, tal vez sea el capítulo faltante para terminar de determinar, valga la redundancia, si esto cumple o no cumple acabadamente con los parámetros de pluralidad que exige la ley. Ahora bien, deben funcionar como empresas independientes, no pueden ser socios entre sí, tampoco podrían nuclearse en una gran sociedad donde terminan decidiendo lo mismo. Lo que significa es que va a haber sociedades muy específicas, aparte como la han armado, hay algunas que se dedican muy específicamente al cable, otras muy específicamente a la radio y la TV, y hay una empresa muy específica respecto a la producción de contenidos donde están las señales. Con lo cual, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden, para resumirlo casi coloquialmente, pueden seguir siendo amigos, pueden comerse un asado, sí. Lo que no pueden hacer es plantear estrategias comerciales conjuntas, tener intervenciones cruzadas en las distintas sociedades, tienen que funcionar como empresas independientes que no cartelizan la oferta informativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!